Buenos días, gracia y paz a su vida Guau, qué bendición estar esta noche en este lugar Póngase de pie ahí donde está Y si ese aplauso es para el Rey de Reyes Delo por encima de su cabeza Y mientras lo da, alábelo Diga, en este fin de semana, dígalo Vendrá respiro y liberación Diga, vendrá respiro y liberación Diga, del cielo Diga, hay un tiempo nuevo para mi vida y mi familia Usted lo puede creer de un grito de júbilo Un grito de júbilo Mujer que estás aquí Te digo que hasta aquí llegó tu luto Y hasta aquí llegó tu dolor Porque el Señor hará cosas poderosas Hará cosas poderosas Dígale a la vecina, diga, hay cosas poderosas Que Dios va a hacer en esta semana Diga, hay cosas poderosas Esta mañana estuvimos en este lugar En la madrugada ¿Cuántos vinieron a orar esta mañana? Yo creo que cuando nosotros nos rendimos delante de Dios Y lo buscamos en la mañana Usted allá tiene un león, hijo En ese programa que tiene de presentaciones Cuando nosotros le buscamos en la mañana Cuando nosotros le buscamos de mañana Y nos rendimos delante de Dios Te digo algo No te rendirán los problemas No te vas a tener que rendir delante de tus enemigos Porque tu pie va a estar por encima de tus enemigos Levanta esas manos al cielo Y vamos a adorar al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Usted va a decirle La atmósfera de mi casa se llena de Dios Diga, la atmósfera de mi familia se llena de Dios Se llena de Dios Se llena de Dios Hijo arranque Dígale hay una gloria Hay una gloria poderosa Oh se yere bebendo lo voy a base Aleluya Nuestro Dios poderoso Él es santo Dígaselo una vez más Aleluya 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 Nuestro Dios poderoso es Él Poderoso es Él Aleluya Aleluya Santo Santo Eres Eres Santo Eres Él es digno, Él es santo, santo, eres mío, poderoso, Él es digno, Él es digno, Él es digno, Él es digno. Amén. Oh, lea conmigo el 18, dice con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva. Aleluya, dígalo ahí donde está. Aleluya, nuestro Dios poderoso es rey. Aleluya, santo, aleluya, 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 nuestro Dios poderoso es rey. Nuestro Dios poderoso, aleluya, santo, santo, padre, aunque la higuera no florezca. Con todo yo me gozaré en el Señor. Tú eres santo, santo, santo. Dios poderoso, eres mío, poderoso, digno eres tú. Digno, digno eres tú. Tú eres santo. Mujeres de Dios. Aunque pareciera que las puertas no se han abierto. Aquí está diciendo el profeta, con todo yo me alegraré en Jehová y yo me gozaré. ¿Sabe por qué? Porque vamos a ver lo que pasa en todo el libro de Abacú. Y luego vamos a verlo reflejado en la vida de Jesús. Pero mira esto. Al final Abacú dijo, con todo Dios va a cumplir lo que prometió. Él va a cumplir lo que te prometió, hija de Dios. Varón de Dios. Él va a cumplir. Él va a cumplir. Alguien lo puede decir, diga. Él va a cumplir lo que prometió. Oh, Él es digno, Él es digno, Él es digno. El firmamento y las estrellas minir. Al oír tu voz en los potentes sueños. Y ve brillar al sol en su cerebro. Diga mi corazón en toda la canción. Mi corazón en toda la canción. Digno, digno, digno eres. Cuán grande es tu Señor. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Dale nuevamente ese aplauso por encima de tu cabeza. Fuerte, fuerte ese aplauso. Él es digno. Oh, Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Estamos de fiesta. Estamos de fiesta. Porque este es un tiempo de Dios para Panamá. Y respiro y liberación es un tiempo en donde los aires están preparados para que todo aquello que el enemigo te ha arrebatado en este tiempo te lo tiene que devolver siete veces más. Siete veces más. Alguien diga, Satanás, tú sueltas mis hijos, sueltas mi casa y sueltas mi familia. Ay, este va a ser un tiempo en el que el Señor te va a levantar como las águilas y te va a poner en las alturas y cuando estés en ese lugar nunca más volverás a ser la misma mujer. Tome asiento ahí donde está. Mire esto tan poderoso. El libro de Abacú comienza en el capítulo uno. Con una pregunta. Y dice así en el versículo dos del capítulo. En el capítulo uno y el versículo dos dice así. Hasta cuando oh Jehová clamaré y no irás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Cómo comienza el libro? Abacú está haciendo qué? Preguntas. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Abacú está expresándole al Señor y diciéndole el pueblo está en tremenda angustia. ¿Hasta cuándo nos tendrás así? Y mira esto que quiero que lo anotes en tu bosquejo. El nombre de Abacú significa ceñir. Ceñido por Dios. Que significa fortalecido por Él para llevar a cabo una tarea difícil. Hay una tarea que muchas de nosotras hemos tenido que llevar en los hombros. Hay una tarea que se llama la familia. Hay otras aquí que son pastoras, ministros, líderes. Y yo te digo así como el Señor le dio fuerza a los profetas. Y Abacú para ceñirse y fortalecerse en Dios para cumplir la tarea. Así lo hará Dios contigo. Hay una fortaleza de Dios que viene para ti. Abacú vivió durante uno de los más críticos periodos de la historia de Judá. El país había descendido de las alturas que se había vivido en el tiempo de las reformas de Josías. Y había sucumbido en las profundidades del abuso que sufrían sus habitantes. Habían medidas opresivas contra los pobres. Y el sistema legal había colapsado. El mundo que rodeaba a Judá estaba en guerra. Con Babilonia ganando la guerra. Estaba descendiendo a Siria y Egipto. Y había una amenaza de que Judá fuera invadida. Desde el norte vinieran sus enemigos. Además de esa gran amenaza. Sufrían la pobreza. Y sufrían los problemas internos que tenía aquella nación. Probablemente Abacú escribió este libro. En el intervalo entre la caída de Nínide. Y la caída de Jerusalén. Eso es aproximadamente entre el 612 y el 586. Así que había un tiempo de aflicción. Había un tiempo de dolor. Versículo 5 del capítulo 1 dice. Que aquí viene la respuesta de Dios a la pregunta de Abacú. Dice. Mirad entre las naciones. Le dice el Señor Abacú. Y asombraos porque haré una obra en vuestros días. Que aun cuando se os contare. No la creeréis. Y viene el versículo 6. Dice. Porque he aquí. Yo. Levanto a los caldeos. Nación cruel y presurosa. Que camina por la anchura de la tierra. Para poseer las moradas ajenas. En otras palabras. Que le está diciendo el Señor Abacú. Después de esa pregunta. El Señor le está diciendo. Yo voy a levantar una nación. Que los va a oprimir. Y yo haré que esa nación. Le teman todas las demás naciones. Incluida a Judá. Mire lo que dice el versículo 7. Dice. Formidable es y terrible. Y de ella misma procede su justicia. Y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos. Y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes. Y volarán como águilas. Que se apresurarán a devorar. Y luego dice el versículo 11. Luego pasará como el huracán. Y ofenderá. Atribuyendo su fuerza. A sus dioses. A sus dioses. Está diciendo. Van a ganar la batalla. Los enemigos van a ganar. El territorio. Y ellos van a atribuirle. Su fuerza. A sus dioses. Entonces viene el versículo 12. Del mismo capítulo 1. No eres tú desde el principio. Oh Jehová. Dios mío. Santo mío. Ahí aparece nuevamente Abacú. Y luego afirma y dice. No moriremos oh Jehová. Para juicio lo pusiste. Y tú o roca. Lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos. Para ver el mal. Ni puedes ver el agravio. Porque ves. A los menospreciadores. Y callas cuando destruye. El impío. Al más justo que él. Le dice Señor. Tú no eres tan malo. Y tú no vas a permitir. Que algo así. Nos pueda suceder. Capítulo 2. Versículo 1. Dice. Sobre mi guarda. Estaré. Y sobre la fortaleza. Afirmaré el pie. Y dice el profeta. Y velaré para ver. Lo que me dirá. Y que he de responder. Tocante. A mi queja. Quiere decir que. El libro comienza. Con una. Con una queja. Y muchas veces. Así nos ha pasado. A los que estamos. En este lugar. Hay quejas. Y preguntas. En tu vida. Pero. Dice el versículo 2. Del capítulo 2. Y Jehová. Me respondió. Y dijo. Escribe la visión. Y declarará. En tablas. Para que corra. El que le hiere. En ella. Aunque la visión. Tardará. Aún. Por un tiempo. Más. Se apresurará. Hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tarde. Espéralo. Porque sin duda. Vendrá. No tardará. He aquí. Que aquel. Cuya alma. No es recta. Se enorgullece. Y dice la segunda parte. Más el justo. Por su fe. Vivirá. Oh. Dale fuerte. Ese aplauso. Al rey de reyes. Yo no sé. Que puedas. Estar pasando. En tu vida. Pero yo te digo. Lo que dice la palabra. El justo. Por la fe. Vivirá. Aunque se levante. La tormenta. El justo. Por la fe. Vivirá. Tu descendencia. Se va a levantar. A un nuevo tiempo. Entonces viene. La advertencia. Dice aquí. Al impío. Dada por Dios. Y viene. Y dice. Y también. El que es dado al vino. Es traicionero. Y comienza a hablar. Del hombre soberbio. Y luego dice. El versículo 7. Del capítulo 2. No se levantarán. De repente. Tus deudores. Y se despertarán. Los que te harán temblar. Y serán despojados. Para ellos. Y el versículo 9. Dice. Hay del que codicia. Injusta. Ganacia. Para su casa. Para poner en alto. Su nido. Para escaparse. Del poder. Del mal. Y vienen los. Hay del libro. De Abacú. Vienen los juicios. De Dios. Pero mira esto. Tan impresionante. Versículo 14. Abacú. 2. 14. Dice. Porque la tierra. Será llena. Del conocimiento. De la gloria. De Jehová. Como las aguas. Cubren el mar. Yo no sé. Desde dónde tú. Has venido. Pero yo te digo. Aunque la tierra. Esté sufriendo. Por la economía. Esté sufriendo. Porque se le han. Se han levantado. Leyes. Como la ideología. De género. Para proteger. El homosexualismo. Yo te digo. Porque la tierra. Será llena. Del conocimiento. De la gloria. De Jehová. Como las aguas. Cubren la mar. Tu casa. Se llena. De la gloria. De Jehová. Tu casa. Se llena. Del poder. De Dios. Viene un tiempo. Un tiempo. Nuevo. Diga. Hay tiempo. Nuevo. Y cuando esto. Lo oye. Abacú. Vaya ya. Al versículo. 16. Del capítulo. El capítulo. El Señor. Responde. Y dice. El profeta. Oí. Y se conmovieron. Mis entrañas. A la voz. Temblaron. Mis labios. Pudricción. Entró. En mis huesos. Y dentro de mí. Me estremecí. Si bien. Estaré quieto. En el día. De la angustia. Cuando suba. Al pueblo. El que lo invadirá. Con sus tropas. Y viene una vez más. Vas a leerlo. A la cuenta de tres. Conmigo. Uno. Dos. Y tres. Aunque la higuera. No florezca. Ni en las vides. Haya frutos. Aunque falte. El producto. Del olivo. Y los labrados. No den mantenimiento. Y las ovejas. Sean quitadas. De la majada. Y no haya vacas. En los corrales. Levante una de sus manos. Y dígalo. Con todo. Con todo. Yo me alegraré. Jehová. Y que más dice. Y me gozaré. Diga. Y me voy a gozar. En el Dios. De mi salvación. Santo. Santo. Mire. Aquí hay un contraste. Está la aflicción. Está el que la tierra. No va a dar fruto. Está el que van a ser. Arrancados. De sus propiedades. Está que el ganado. Se va a volver. Flaquito. Flaquito. Hasta que se va a morir. Pero por el otro lado. Está el profeta. Diciendo. A pesar de todo eso. Yo voy a ver. Pasar la angustia. Pero yo me voy a alegrar. Y yo me voy a. A gozar. En el Dios. De mi salvación. El Jehová. Porque Jehová. Es mi fortaleza. El cual hace mis pies. Como de siervas. Y en las alturas. Me va a hacer andar. Está bien. Vamos a pasar el problema. Pero él me va a levantar. En las alturas. Él me va a levantar. En las alturas. Entonces ahora viene. El título del mensaje. La grandeza. Que Dios me da. Hay que tener. Una grandeza. Para vivir. En la aflicción. Con el gozo. De la salvación. Y yo te digo. Nuestro modelo. Es Jesús. Es Jesús. De Nazaret. Diga conmigo. Hay una grandeza. Que Él me da. ¿Dónde están los de la alabanza? Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Ay, 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 ay. Canta la hija. Cuán grande es Él. Díselo. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande, cuán grande. Cuán grande es Él. Ahí en el problema. Adóralo. Adóralo. Porque el gozo va a volver a tu vida. Mi corazón entona la canción. Entona la canción. Mi corazón. Cuán grande es Él. Oh, sí. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Mi corazón entona la canción. Dios, cuán grande es Él. Dios, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Dale ese aplauso por encima de tu cabeza. Oh, sí, Jehová. Diga, hay una grandeza para mi familia. Diga, hay una grandeza para mis hijos. Hay una grandeza para mi descendencia. Diga, la grandeza que Dios me da. Fuerte ese aplauso para el Rey de Reyes. Jesús, la grandeza que Dios me da. Tome asiento ahí donde está. Jesús, nuestro modelo de grandeza. Así como los profetas en el Antiguo Testamento enfrentaron la aflicción con grandeza. Jesús también la enfrentó con grandeza. Y aquí viene el primer punto. Grandeza a la grandeza. Lucas capítulo 4, versículo del 16 al 21, dice. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. ¿Y dice que qué? Y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hubo una grandeza en Jesús para que lo que Él es no le hiciera daño. Dios te va a dar y te va a llevar a lugares de grandeza. Y esta noche Él viene para recordarte que hay promesas de grandeza sobre tu vida que se van a cumplir. Y que cuando venga el cumplimiento de la promesa y llegues a lo grande que Dios quiere hacer contigo no te hará daño. Diga conmigo hay una grandeza que Dios me da. Y ahí en ese punto que se llama la grandeza a la grandeza que es la grandeza de Jesús usted va a encontrar dos aspectos. Él me da una grandeza para que no me haga daño. Dice la Biblia que después de que leyó el texto bíblico cuando Él llega a la sinagoga ahí no era el lugar donde había que leer. Sin embargo porque la Biblia se leía para aquel tiempo en un orden pero Él que ya era un maestro entra a la sinagoga toma el rollo de Isaías 61 se pasa toda la ley y todas las escrituras y cuando la lee todos se quedan mirándolo. Él hubiera podido comenzar posiblemente con una voz altiva a decir es que yo soy el ungido. pero dice la Biblia que después de que leyó el libro el texto bíblico se sentó diga conmigo se sentó. Había una grandeza en Jesús que hizo que todo su ministerio lo caminara con el poder del cielo y el poder del Padre sobre su vida que no le hizo daño. y número dos ahí en ese mismo punto dice la Biblia y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros y coloque ahí una grandeza para no perder la visión tenía un propósito y en medio de la grandeza la grandeza no lo dañó la grandeza hizo que Él fuera la cruz del Calvario resucitara de los muertos y hoy tú y yo tuviéramos vida en lo que Él hizo la obra poderosa que Él consumó en la cruz del Calvario. Hay una grandeza que el Señor te va a llevar y te va a ungir en esta noche para que eso que Dios te va a entregar no te haga daño. yo he caminado con gente en la oración aproximadamente por los últimos cuatro años han llegado mujeres en aflicción especialmente mujeres pero también hombres gente esperando una herencia gente esperando que un negocio en donde se invirtió mucho dinero de un momento a otro Dios haga un milagro porque ni para comer tienen mujeres que me acompañaron por los primeros dos años ahí en la oración ahí en la oración venían se arrodillaban orábamos juntas a las cinco de la mañana lunes, martes, miércoles, jueves viernes y un día llegó la bendición y la bendición las arropó de una manera que las llevó de la pobreza a la grandeza pero iglesia escúchame nunca más las volví a ver en la oración hoy tienes que decirle Señor la grandeza no me hará daño ni el teléfono lo volverían a contestar se ocuparon de los negocios las fincas son tantas que ya no hay tiempo para venir el domingo a la iglesia es tanto el nombre que ahora tiene en la compañía que ya no puede servir en un grupo y en una célula en una red ya no puede servir pero yo te digo hoy se levanta esa maldición sobre la iglesia de Panamá diga yo le voy a servir al Señor hasta el último día de mi vida entonces mira hay gente que dice yo prefiero quedarme con lo poquito porque si yo vivo con el maná con el poquito del poquito de hoy y no tengo ni para la casa ni para la universidad de mis hijos ni para sacar adelante mi hogar me va mejor para que el alma no se me pierda pero yo te digo que así como también hay aquellas que no regresaron hay aquellas que no han parado de ser guerreras y ahora no solo por ellas ahora por Colombia ahora por América Latina ahora por Venezuela ahora por Nicaragua ahora por el mundo la riqueza no te puede hacer daño iglesia pasará por tu mano oro y plata y la riqueza no te hará daño levante esa mano y diga se va de mi vida el orgullo diga se va de mi vida el orgullo diga se va de mi vida diga se va de mi vida se va de mi vida oh la altidez se va diga se corta se corta todo aquello que no agrada a Dios dígalo diga se corta toda obra de maldad segundo la grandeza de Jesús frente a la tentación siendo Dios y siendo grande venció la tentación Mateo capítulo 4 versículo del 1 al 11 entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan él respondió y dijo escrito está no sólo de pan vivir al hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces el diablo le llevó a la santa ciudad le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque Cristo está a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra y Jesús le dijo escrito está también no tentarás al Señor tu Dios otra vez llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares entonces Jesús le dijo vete Satanás haga la mano así dígale vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorareas y a Él sólo servirás el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles que le servían hay tres enemigos iglesia que todo hombre y mujer tenemos que enfrentar número uno la naturaleza como hombres la naturaleza como mujeres naturaleza la naturaleza caída ahí el diablo vino para tentarle en el momento más débil de Jesús que era cuando tenía hambre hay una naturaleza en nosotros que tiene que ser rendida todos los días delante de Dios hay una grandeza que Dios te quiere dar sobre la tentación pero esa la ganas cada mañana cuando te rindes delante de Él y te quiebras delante de la presencia del Señor hay un segundo enemigo que se llama las corrientes de este mundo romanos capítulo 12 versículo 2 el mundo trae modas el mundo hoy le dice a la iglesia ya no le llames pecado dile cometimos una falla una fallita para ponerle a las cosas malas y decirle buenas y a las buenas malas y el tercer tentador el tercer ataque primero la naturaleza caída la segunda el mundo y tercero el diablo pero yo te digo que en esta noche Jehová te va a dar la fuerza para vencer la tentación cuáles fueron las armas de Jesús anótenlas el ayuno la oración la palabra y la autoridad dígalas conmigo diga el ayuno la oración la palabra y la autoridad y tercero grandeza para enfrentar las crisis repentinas Marcos capítulo 4 versículos del 35 al 41 aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado de que perezquemos y levantándose reprendió al viento y dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo gran bonanza y les dijo porque estáis porque estáis así de amedrentados como no tenéis fe entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro quien es este que aún el viento y el mar le obedecen Jesús se enfrentó a la noche se enfrentó a la tormenta enfrentó el cansancio el enojo de los doce discípulos pero la autoridad del padre estaba sobre él la autoridad del Dios todopoderoso estaba sobre él y cuando vino la tormenta escúchame cuando vino la tormenta no se enfrentó a los discípulos ni a la gente que estaba allí porque habían otras barcas en ese lugar no, no dice que le habló a la tormenta hay una grandeza que Dios va a poner esta noche sobre ti escúchame una grandeza en donde no vas a enfrentarte a las personas le vas a hablar al problema y le vas a decir calla y enmudece ahora por el poder de la sangre del cordero ponte de pie ahí donde está diga la grandeza que Dios me da alguien grítelo alguna mujer clámelo dígalo la grandeza que Dios me da y levante esas manos al cielo y dígale Señor por el poder de la sangre del cordero diga yo voy a vencer el pecado la tentación diga tú cubres mi casa tú cubres mi hogar tú cubres mi familia diga hay un tiempo de grandeza que viene que viene que viene que viene diga se rompe toda maldición toda hechicería toda brujería oh suéltate en esas lenguas suéltate en esas lenguas iglesia háblalas 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 yo no sé con qué problema llegaste yo no sé con qué petición llegaste con qué aflicción llegaste oh aunque la higuera no florezca aunque los olivos no den fruto diga aunque las vacas no se multipliquen diga yo me voy a gozar yo me voy a alegrar hay una grandeza que viene Abacú esperó la grandeza esperó el tiempo de la bendición Jesús venció Jesús cumplió la obra en la cruz del Calvario y Ramacataya Ramacandara Ramacaya iglesia levanta tus manos levanta tus manos levanta tus manos cuán grande ser cuán grande ser cuán grande ser santo mi corazón mi corazón entona la canción dilo, dilo una vez más cuán grande ser cuán grande cuán grande ser mi corazón entona la canción mi corazón mi corazón entona la canción cuán grande ser cuán grande ser cuán grande es ser nos queda un minuto vengan aquí corriendo esas mamás que dicen pastora yo quiero hacer un clamor por mis hijos yo quiero hacer un clamor por mi descendencia oh levanta esas manos y ahí presente su hogar diga señora yo hoy corto toda obra de maldad diga yo corto hoy toda obra de iniquidad oh nos quedan 50 segundos 40 segundos levante ese clamor levante ese clamor levante ese clamor oh 25 segundos 20 segundos diga tu gloria viene ahora tu gloria viene ahora tu gloria viene ahora diga hay una grandeza hay una grandeza que se va a desatar hay una gloria que viene hay una gloria que viene para la tierra en donde se dice que los latinos no se pueden levantar hay una gloria hay una gloria hay una gloria para tu casa hay una gloria para tu descendencia hay una gloria para tus hijos hay una gloria iglesia Dilo la grandeza que Dios me da Viene a mis hijos, a mis nietos, a mi descendencia, a mi familia Hay una gloria, hay una gloria Hay un poder que se desata ahora En el nombre que es sobre todo nombre Dilo cual grande ser Clame, clame, clame ahí donde está Clame, 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 clame Hay una tierra, hay una tierra que viene para tu vida Hay una tierra prometida, Panamá Hay una gloria nueva, Panamá Y hay a rama, canta la masaya Y hay a rama y canta la rama y canta la Dale fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Cuán grande es Él Cuán grande es Él Y hay a rama y canta la rama El amén Y hay a rama y canta la rama